Quinta visión de la tercera parte Número 1 Última visión en la que se describe cómo está hecha la rueda grande que aparece y la imagen de la caridad se ve representada de modo diferente. Luego, cerca del monte, situado casi entre la región oriental y aquella de la que he hablado antes, vi una imagen que parecía una rueda de admirable amplitud, parecida a una nube blanca que giraba hacia oriente. La dividía transversalmente a medias, es decir, de izquierda a la derecha, una línea de color oscuro, sutil como un soplo humano. La mitad de la rueda que estaba por encima de aquella línea fue dividida en el medio por otra línea roja y resplandeciente como la aurora, que bajaba desde la parte superior de la rueda hasta el medio de la primera línea de la que he hablado. La mitad izquierda de la parte superior de la rueda emitía un color casi verde, mientras que del lado derecho hasta el medio resplandecía de rojo y estaba dividida de modo que los dos colores cubrían un espacio igual. En cambio, la mitad de la rueda que estaba debajo de la línea transversal era de color pálido, mezclado con un poco de negro. Entonces, en el centro de la rueda y sobre la línea de la que acabo de hablar, apareció una imagen que ya antes había conocido como símbolo de la caridad. Estaba sentada sobre la línea transversal, y sus adornos eran diferentes de los de la visión anterior. Su rostro relucía como el sol, su túnica resplandecía como púrpura. Tenía alrededor del cuello un collar de oro decorado con piedras preciosas, y calzaba sandalias de las que emanaban relámpagos de luz. Delante del rostro de la imagen se veía algo como una tablilla de cristal translúcido, en donde estaba escrito Me manifestaré en la belleza como la plata, porque la divinidad que no tiene principio posee gran claridad, mientras que todo lo que tiene principio vacila en el temor y no puede comprender los secretos de Dios en la plenitud del conocimiento. La imagen contemplaba la tablilla, y luego la línea sobre la cual estaba sentada empezó a moverse, y en el punto en que la línea de la rueda tocaba el lado izquierdo, la parte externa de la rueda por un breve momento apareció como hecha de agua. Y luego, un poco más allá del centro de la rueda, debajo de la línea transversal, empezó a ponerse roja, luego transparente y luminosa, y por último agitada y turbulenta, como el mar en la tempestad, cuando casi llegaba a la parte mediana en la cual fue trazada la línea. Número 2 Dios no podría decirse único si tuviera a alguien parecido a Él por naturaleza. Las características de la rueda descrita anteriormente indican que Dios no tiene principio ni fin, y muestra la disposición de todos los bienes. La descripción de la rueda se refiere en sus diferentes partes a la eternidad, a la potencia de Dios, y a la salvación de las almas. Y oí la voz del cielo que me dijo, Oh hombre, escucha y comprende las palabras del que fue, y está lejos de los cambios temporales, porque quiso hacer sus diversas obras según su eterno proyecto, y como un rayo de sol observó, antes del principio de los primeros días, cómo serían en el futuro. En realidad, Dios es uno solo, y nada se puede añadir a su unidad, pero Él previó que una de las obras que haría intentaría hacerse parecida a Él, al único. Por tanto, dispuso obstáculos para rechazarla, porque sólo Él es unidad que no tiene parecido, pues de otro modo no podría ser llamada unidad. Por eso alejó de sí a quien perversamente deseaba este tipo de semejanza. En el hombre, el alma racional, que deriva de quien es el verdadero Dios, está hecha de modo que puede elegir lo que le gusta, y rechazar lo que le desagrada, y sabe por sí misma cuál es el bien y cuál es el mal. Pero, aunque Dios es único, desde siempre Dios anticipó en el vigor de su corazón cada una de sus obras, que luego multiplicó grandiosamente, porque Dios es el fuego viviente del que las almas obtienen el soplo de la vida. Dios estuvo antes de cada principio, y es el principio y es el tiempo en que los tiempos existen. Todas estas cosas se revelan en esta visión. Cerca del monte, situado casi entre la región oriental y de aquella de la que he hablado anteriormente, vi una imagen que parecía una rueda de admirable amplitud, parecida a una nube blanca, que giró hacia oriente. Esta rueda significa Dios que no tiene principio ni fin, y que muestra su benevolencia hacia todas sus obras. La divide transversalmente a medias, es decir, de izquierda a derecha, una línea de color oscuro, sutil como un soplo humano. Porque tanto en el principio del mundo perecedero como en su fin, es decir, en lo que se extiende hacia la eternidad, se manifiesta la perfección de la voluntad de Dios, que separó las cosas temporales de las eternas. La mitad de la rueda que estaba por encima de aquella línea, está dividida en el medio por otra línea, roja y resplandeciente como la aurora, que baja desde la parte superior de la rueda, hasta mitad de la primera línea de que he hablado. Con eso se muestra que la plenitud de la perfección de Dios, que por su deseo es mayor en las cosas celestes que en las temporales, está preparada para manifestar su justicia, como enseña el divino orden, que es rápido para intervenir por el bien de todas las cosas, y que se muestra en la maravilla de su incorruptible resplandor, tanto en el principio del mundo, como en su fin y en toda su duración temporal. Y luego, la parte superior de la rueda, en la mitad izquierda, emite de un color casi verde, ya que Dios exhaló el ser en las formas de las criaturas, para que trabajaran como había previsto en su presencia. Y desde entonces, las mantiene en el reverdecer de su voluntad. Mientras que del lado derecho hasta el medio, resplandece de rojo, porque, al final de los tiempos, Dios transformará y llevará a perfección a todos los que se hayan elevado a la vida desde el mundo transitorio. Entregará a las almas de los fieles la recompensa por haber trabajado en la luz. Y hará que ya no estén sometidas a la fatiga y a la necesidad. Y está dividida de modo que los dos colores cubran un espacio igual. Porque como antes del principio del mundo, la eternidad no tiene principio, tampoco tendrá fin después de que el mundo esté acabado. Y así, el momento inicial y el final del mundo están encerrados como en un círculo. En cambio, la mitad de la rueda debajo de la línea transversal es de un color pálido, mezclado con un poco de negro, porque indica el tiempo fugaz de las cosas del mundo, que tienen un principio y un fin, sobre el cual reina la eternidad completa en sí misma y carente de fin. Esta parte también alude a la palidez de las angustias y a la negrura de las tribulaciones que durarán tanto tiempo como el mundo. Todas estas predicciones conciernen a la salvación de los hombres. La potencia de Dios está unida a la fuerza suprema que existe en la perfección de la justicia resplandeciente. Porque la potencia y la justicia de Dios están unidas estrechamente. La potencia de Dios está representada por una rueda por la igualdad de su equilibrio. Porque no tiene principio ni fin. Porque en la amplitud de su poder puede hacer todo lo que quiere y resplandece pura en la clemencia de los juicios celestes. Porque a Dios no lo afecta ninguna variabilidad, ninguna alternativa, no tiene aumentos ni disminuciones y ningún tiempo lo divide. Desde el principio permanece siempre intacto e inmutable y da la vida a todas las cosas que son, llamando a la santidad suprema a los que lo adoran en la pureza. La plenitud de su poder dispone todas las cosas con medida y justicia. Pero su altura y profundidad queda desconocida al hombre. Así, las cosas eternas y las temporales pueden ser representadas como un círculo que no tiene principio ni fin. Porque la perfección de la potencia de Dios que revela la eternidad del orden divino y su providencia que resplandece en la eternidad y de la eternidad de su potencia se extiende a la plenitud de su orden. Se manifiestan en sus obras y anuncian que las almas de los santos estarán para siempre en la gloria suprema. Y todavía la eterna perfección de la potencia de Dios mostró las realidades futuras antes de que existieran el cielo y la tierra. enseñó en la plenitud de las criaturas como el verdecer de las semillas que debían brotar y crecer como los dones del Espíritu Santo que invaden el corazón del hombre vivificándolo para que produzca buenos frutos. En cambio en las cosas que llegarán a la estabilidad después del fin del mundo y ya no estarán sometidas a cambios hace aparecer un resplandor deslumbrante porque en el tiempo en que las almas de los santos serán llevadas a lo alto de los cielos todas las cosas se volverán perfectas y ya no tendrán ningún defecto. Y la eternidad de Dios como no tuvo principio antes del principio del mundo así después de su fin no estará limitada por ningún término entonces también el gozo de los santos en el cielo no tendrá fin pero la perfección de la potencia de Dios que encierra en el círculo de la eternidad todas las cosas temporales con sus diferentes modos de ser muestran que todas ellas están sometidas a Dios y exhorta a echar a los lugares infernales a los que desprecian a Dios ya que serán sometidas a juicio todas las cosas que se opongan a él número 3 ¿por qué motivo la virtud de la caridad se ve aquí engalanada de modo diferente al descrito en la visión anterior? en el medio de la rueda y sobre la línea antes referida aparece una figura que ya antes había conocido como símbolo de la caridad está sentada sobre la línea transversal y sus adornos son diferentes de los de la visión anterior quiere decir que en aquella perfección con que la potencia de Dios domina sobre todas las cosas la caridad en la paz está unida a la voluntad de Dios porque la caridad cumple todos los deseos de Dios y ahora se engalana como un adorno y después con otro si el amor reviste tantos diferentes adornos es porque sus adornos son tan numerosos como las virtudes que obran en el hombre ya que todas las cosas buenas ocurren a causa de la caridad su rostro reluce como el sol y su túnica resplandece como púrpura para que el hombre revistiéndose de entrañas de misericordia socorra tanto como pueda a toda persona que le pida ayuda tiene alrededor del cuello un collar de oro decorado con piedras preciosas con lo cual indica que el hombre tiene que imponerse el yugo de la sumisión y adornarlo con las virtudes de los santos para que humillándose en todas las cosas muestre ser realmente sumiso a Dios como el hijo de Dios obedeció al padre en todo hasta la muerte de su cuerpo carnal calzas andalias de las que emanan relámpagos de luz para que todos los caminos del hombre sean iluminados con la luz de la verdad y el hombre que sigue las huellas de Cristo sea para los demás ejemplo de rectitud en la fe número 4 sobre la mesa transparente como cristal se ve delante de la imagen de la caridad que significa el hecho que mientras la imagen mira la mesa la línea sobre la que está comience a moverse breve repetición del discurso sobre la creación del cielo de la tierra de los ángeles y del hombre delante del rostro de la imagen se ve algo como una mesa de cristal transparente en donde está escrito que nada de lo que ha tenido principio puede comprender a la divinidad que no tiene principio la presencia de Dios se ofrece a la mirada de la caridad ya que la caridad y la presencia de Dios son acordes en su unidad la presencia transparente y carente de manchas no está delimitada por un principio ni por un fin ni la criatura mortal la puede concretar revela que el hombre que elige someterse a la caridad queriendo las cosas de Dios y volviendo a Dios su mirada en la pureza de la fe sin ofrecer a Dios nada mortal prepara su morada en el gozo celeste a la cual Dios previó con antelación que llegaría la imagen tiene la mirada vuelta a la tablilla y luego la línea sobre que está sentada se mueve porque cuando la caridad de Dios contempló su presencia se mostró en ella todo lo que habría de ocurrir a las criaturas aun cuando todavía no existían antes de que fueran creadas la voluntad de Dios en quien la caridad está unida en la paz se movió para dar forma a las criaturas y así el cielo y la tierra y todas las criaturas que ellos contienen tuvieron origen por orden de Dios pero cuando llegó el momento de los ángeles algunos de ellos despreciaron a Dios y por tanto cayeron irremediablemente en ruina mientras que otros quedaron a su servicio y en su amor y luego Dios creó al hombre lo creó después de todas las demás criaturas para que ya encontrara listo todo lo que fuera a necesitar y lo iluminó con el soplo de la vida y después de tenerlo hecho de esta manera admirable lo reforzó doblemente haciéndolo de fuego y de llama fuego en el alma y llama de la cual estalla en la razón la llama de la racionalidad sabe cuando cumplir las obras en el beso de la libertad porque ella sabe lo que es la ciencia del bien y la del mal por tanto su llama no arde en quien libremente no quiere obrar y se aleja fastidiada de quien no quiere cumplir las obras a menos que el artífice no haga saltar la chispa de modo tal que la llama se propague en la dirección que él quiere por lo demás también cuando arde donde ha elegido que lo haga a veces el artífice permite que se apague estas dos fuerzas dios las coloca en una vasija de barro para que puedan cumplir las obras útiles como el fuego contiene en sí a la llama así el hombre racional tiene la fuerza para cumplir las obras estas dos fuerzas están contenidas en una vasija de barro y sólo por este motivo existe la vasija de barro si el fuego y la llama no ardieran en ningún lugar cómo se podría reconocer su fuego por esta razón estas dos fuerzas tienen que estar contenidas en esta obra la vasija de barro en la cual el alma y la razón actúan continuamente y el viento hecho de aire llena a todas las otras criaturas con las que el hombre trabaja porque el hombre no podría existir si no existieran las otras criaturas dios que es fuego y espíritu viviente realizó una gran obra de la que el hijo tomó el mismo vestido escondiendo en él su naturaleza divina con la que hizo muchos milagros y con él transitó por el mundo hasta atraer así el décimo número que se había perdido dios hizo esta obra contra el que orientó su deseo hacia el norte y con ella lo venció definitivamente golpeándole en el rostro de modo que nunca más pudiera levantar la cabeza como hizo en un tiempo la divinidad revistió a los ángeles buenos de su misma claridad y los dispuso en filas ordenadas junto a sí para que lo vengaran castigando y reprimiendo las obras de aquel que dirigió su mirada hacia sí mismo y se separó del creador para seguir su propia voluntad porque la razón cuando obra según el deseo de la carne atrae la venganza de dios pero aquel que se vuelve hacia su creador diciendo tú eres mi dios a ese lo enciende con el fuego del espíritu santo para multiplicar sus alabanzas tal como se multiplican las chispas en el fuego la razón consiste en la posibilidad de elegir entre dos partes tomando lo que se elige y rechazando lo contrario ya que en una elección no se pueden tomar juntas dos cosas discordes en efecto quien sirve a uno a sí mismo se desteña y quien obra para sí mismo no es de ayuda a los demás en las cosas que hace porque son dos cosas que no pueden armonizarse en un primer momento el hombre racional quiere y desea y luego hace lo que quiere en cambio el animal irracional vive tal y como ha sido creado no es capaz de hacer de otro modo porque no tiene la mirada racional que da la ciencia sino sólo tiene presente en sí su naturaleza material mientras el hombre vive con Dios por la fe número 5 sobre la venganza de Dios contra los transgresores de la ley mediante las aguas del diluvio diversa clasificación de las edades desde el principio hasta la encarnación del Señor y luego como ves en el punto en que la línea de la rueda alcanza el lado izquierdo la parte externa de la rueda misma por un breve momento aparece como hecha de agua esto significa que después de que mi voluntad unida a mi potencia para crear engendró a las criaturas apareció el juicio de mi poder en las aguas del diluvio ya que después de que el primer hombre hubo engendrado hijos su descendencia se precipitó de mal en peor adán y sus hijos que me temían todavía engendraron una segunda naturaleza sin perversiones pero sus sucesores profanaron sus cuerpos contra la naturaleza humana de modo criminal y no pudiendo soportarlos por más tiempo los ahogué con el diluvio entonces el diablo aterrorizado se echó a temblar porque vio mi fuerza invencible por la cual el hombre fue de tal modo aniquilado y luego un poco más allá de la mitad del medio de la rueda la parte debajo de la línea transversal se puso roja luego transparente y luminosa ya que el diluvio hasta la encarnación del hijo concluido el tiempo de violencia tal como estaba escondido en mi voluntad en la plenitud de mi potencia el juicio de mi potencia tomó el color rojo de la justicia y así después del diluvio por muchas generaciones los días de los hombres y sus obras retomaron el resplandor dado por el temor de Dios la edificación de la justicia se manifestó con Noé la circuncisión con Abram la promulgación de la ley con Moisés la profecía con los profetas todas estas cosas reprimieron la idolatría como el día pone en fuga la noche y el tiempo siguió su curso y los hombres realizaron sus obras pero luego empezaron a volverse a occidente como cuando se pone el sol hasta que después de sucesivas generaciones vi que había llegado al número de la plenitud por eso por mi inspiración se escribió número 6 palabras de Pablo sobre la plenitud del tiempo en el cual Dios mandó a su hijo nacido de una mujer y con su venida lleva a cumplimiento y hace comprensibles las palabras y los hechos misteriosos de los antiguos e iluminando el mundo con su doctrina y la predicación de los apóstoles y los maestros de la iglesia transforma todas las cosas haciéndolas mejores cuando vino la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción como hijos Gálatas 4 del 4 al 5 para comprender estas palabras tenemos que interpretarlas así Dios Padre que no tiene principio ni fin en la plenitud del tiempo dispuesto desde la eternidad envió sobre la tierra a su hijo que preanunció con muchas señales y milagros para redimir al hombre que se había perdido de esto nos infunde certeza el arca de no ella es señal de la iglesia que flota bajo los embates de las diversas tentaciones y que con la gracia de la fe protege a sus hijos en el mundo y en unión con el hijo de Dios esta arca colocada sobre la cima del monte puede ser también vista como figura de la eternidad de Dios omnipotente que antes que todas las criaturas existieran previó cómo habrían estado en el mundo presente creadas por su palabra distintas y ordenadas en especies diferentes la ciudad celeste que es el hogar de los hijos de Dios tiene una bella torre construida con elegancia su estructura perfecta significa la obediencia de Abraham que para nosotros en su suma fidelidad representa al hijo de Dios y sus infinitas manifestaciones milagrosas la ley hecha por Moisés pedía una obediencia incondicional sin la cual el hombre en ningún modo podía vivir como una casa sin columnas muestras o un hombre sin corazón que lo gobierne la obediencia en efecto es como un fuego y la ley es su resplandor y como Abraham que dejó la casa y la patria por orden de Dios fue el primero en ser transformado a través de la circuncisión así el hijo de Dios concebido y engendrado sin contacto de sangre de una virgen íntegra por el fuego del espíritu santo transformó la ley hecha por Moisés en una ley mejor la ley del espíritu los que engendrados en la sangre de los pecados no pudieron ser liberados por la sangre de las víctimas de los sacrificados hechos según la ley fueron liberados al precio inestimable de su sangre por la clemencia del que tal ley instituyó y como el hombre practicó sacrificios a Dios ofreciéndole las criaturas que le fueron confiadas así el hijo de Dios se hizo un vestido asumiendo la carne del hombre para ofrecerla a Dios Padre en sacrificio por Él continuará en el siguiente audio